Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video con mucha más información, información actualizada con el tema de Yao Cabrera y vaya, vaya, vaya de lo que me acabo de enterar, esto acaba de suceder hace un par de horas más o menos, durante la madrugada de este miércoles, durante la madrugada de este miércoles pasó lo que creo que todo mundo estaba esperando con este personaje, a ver en qué va a terminar, vamos a ver en qué va a acabar todo esto, ya vieron en resumidas cuentas lo que pasó, ya vieron que Yao Cabrera se volvió a inventar una historia barata para ver de qué manera generar como que la polémica para que todo mundo esté hablando de él, acto seguido, muchísimos canales estuvimos hablando sobre el tema y ya se descubrió básicamente que lo que Yao Cabrera intentó pues era otra vez, una de sus farsas de esas grandísimas que se avienta año con año, ¿no? Bueno, ayer reaccionamos también a todo este show, vimos, o sea, desmontamos por completo la farsa de Yao Cabrera, ¿no? Ahora, hay unos rumores por ahí que dicen que Yao Cabrera lo que estaba intentando hacer era, pues supuestamente desaparecer porque el tipo se quedó, tiene una deuda de alrededor de un millón de pesos, no sé cuántos son un millón de pesos en Argentina, ¿no? La verdad no tengo idea, pero supongo que es muchísimo dinero y pues me imagino que el chaval, tanto dinero, pues lo que está buscando es ver la forma de no pagarlo, ¿no? Y una de las formas más prácticas es como que desapareciendo, ¿no? Pero obviamente esto es básicamente imposible, sobre todo con sus videos todos pedorros que intenta subir, pues no, obviamente nadie se lo va a creer, el tipo está completamente vivido y coleando, simplemente pues no le salió esta vez, lo que intentó hacer en esta ocasión simplemente no le funcionó. ¿Qué pasó ahora? Pues resulta que después de todo el show que se ha armado, pues ya actuaron, ya actuaron por fin, alguien este, pues no sé, metieron alguna queja o algo por el estilo y ya se actuó en contra de Yao Cabrera. Resulta que en la madrugada de este miércoles le allanaron su casa, sí, la prefectura, algo así se llama, de la policía de allá de Argentina, viene siendo como la marina de aquí de México, algo así más o menos, allanaron su casa y lo más chistoso de todo, o sea, la casa, la mansión Wi-Fi, eso es lo que metían a mí un poquito de estanteado, ¿no? Se supone que ya no están en la casa, pero resulta que sí, Yao y compañía todavía siguen en la casa. Este, pues resulta que llegan todos, llega toda la marina ya y están todos ahí, incluso está Yao Cabrera ahí sentado, ¿no? Se supone que el tipo pues ya se fue a otro a otro mundo. En fin, vamos a reaccionar, les voy a mostrar las escenas porque esto obviamente fue grabado y lo volvieron a transmitir a televisión abierta allá en Argentina, en un noticiero de allá de Argentina, muy importante. Por ahí me estuvieron diciendo que esta, este, desde que ya haya entrado en acción lo que es la prefectura, algo así se llaman allá, bueno, la marina, este, ya es algo bastante serio, ¿eh? Que Yao Cabrera probablemente, esta vez sí, metió completamente la pata hasta el fondo. Sería una tontería total que incluso, este, este, este cuerpo de, de policías o este cuerpo, no sé cómo llamarlo realmente, esté también trabajando al lado de Yao Cabrera para hacer todo este show, ¿no? Sería, realmente Argentina quedaría muy, muy mal parado en ese tema, ¿no? Esperemos que no, esperemos que realmente sea algo serio y esta vez a este chaval pues ya, eh, lo hagan, le, le abran los ojos y le hagan entender que las babosadas y tonterías que se dedica a hacer en internet y en YouTube, pues, tiene consecuencias, ¿no? Esperemos que sí. Bien, déjenme, me hago pequeño y ahorita les muestro el video. Ok, ya estamos aquí, aquí tienen el video, chicos. Esto fue en vivo, lo estuvieron transmitiendo en vivo durante la madrugada de este miércoles. Ahí está todo el team, eh, Wi-Fi. Si no me equivoco, este que está sentado aquí es el señor Yao Cabrera porque evidentemente este tipo estaba ahí, estaba ahí y no yo lo estoy diciendo, sino que al final de este, este, de este reportaje, la señora de la casa, la que es dueña de la casa, la que básicamente los está corriendo, lo confirma, confirma que Yao Cabrera estaba en esa casa y Yao Cabrera ya básicamente fue detenido. ¿De qué lo van a culpar? No tengo ni idea, pero el tipo estaba aquí porque si ven, este es Juan, este es Juan Pabarbot, creo que se llama, este es Yao Cabrera y los demás que están ahí no tengo ni idea quién sean, pero si realmente son quien dice ser esas personas que fueron a llenar la casa, que bien, como repito, vienen siendo como la Marina de aquí de México, si llegasen a prestar para este tipo de tonterías, de verdad que Argentina va a quedar muy, muy, muy mal, eh, pues así, ¿no? A nivel, a nivel nacional, básicamente. Es la mansión Wi-Fi, para los que tengan alguna duda, aquí está, ahí lo dice. Y bueno, vamos a, vamos a reaccionar un poquito, a escuchar un poquito de lo que dicen en el, pues aquí en el, en el noticiero este, ¿no? A mí me interesa saber qué es lo que dicen al respecto. Escuchemos. Fíjate las imágenes, imágenes que presentan confusión porque en el inicio, a la par que entra prefectura, la casa de Yao Cabrera, en prefectura, ahí está, así se llaman, prefectura, es como la Marina de aquí de México, ya, quedó claro. Eñero Mawit, un barrio privado, son dos lotes, entra un chico jovencito, corrido, ves, mira, mira, ves a un chiquito, mira, fíjate que hay un chico que va grabando, a la par de prefectura, o sea, eso resultaba realmente extraño. Eso que dicen que acaban de ver ustedes, eso de que dicen que hay un chavillo grabando la situación, es lo que todavía tiene como que, como que te da la cierta duda, ¿no? Por eso os digo, si realmente prefectura se está prestando para otro show de Yao Cabrera, esto es totalmente increíble, ¿eh? Sería totalmente increíble saber que un cuerpo de seguridad nacional se esté prestando para juegos de un youtuber, esto sería totalmente, fuera totalmente de control, totalmente, no sé, de verdad, sería realmente triste ver que este tipo maneja a su antojo, incluso a un, este, a un servicio tan importante, ¿no? Que vendría siendo prefectura allá en Argentina, o sea, sería, sería el colmo realmente. Y todos están dudando porque sale ese chavito grabando, todos están pensando que pues probablemente sí lo sea, pero no sé, por ahí ya me dijeron que realmente esto fue serio, vamos a seguir escuchando. ¿Por qué allanan la casa? Hasta ahora nadie sabe decir porque allanó el grupo albatros, me dicen fiesta clandestina. Exactamente, eso sí, no me cabe duda, por esa razón digo de que el tipo, la casa simplemente no la quiere pagar, así de simple, la casa no la quiere pagar porque el tipo factura bastante dinero, así que no hay pretexto alguno. Vamos a adelantar un poquito donde nos dicen que Yao Cabrera estaba dentro de esa casa y eso sucede cuando le hacen la entrevista a esta señora, a la dueña de la casa, ella lo menciona, vamos a escuchar un poquito al respecto. Aquí está, lo confirma la señora, la señora lo vio, incluso si ustedes se van a ver toda la entrevista, la señora dice que acompañó este a los policías a ir a esa casa, pues para, pues para demostrar, para poder sacar a Yao y compañía de de su casa, ¿no? Ella lo dice y aquí mismo lo vuelvo a confirmar, sí estaba en esa casa, o sea, esto acaba de pasar, ¿eh? No crean que fue hace una semana, no, esto pasó apenas en la madrugada de este miércoles, esto simplemente nos comprueba que Yao Cabrera está, está más vivito que nada. Sí, está en la propiedad y, pero no, no, perdón, está en la propiedad esposado, detenido, lo que pasa es que no, no alcanzaban las unidades de prefectura para subárselos a todos juntos, entonces hacen dos viajes, primero se llevaron a un grupo y ahora se van a, ahora se van a sacar al resto y Yao Cabrera está en el último grupo. Bueno chicos, ya escucharon ustedes básicamente la entrevista que se le hizo a la señora, la dueña de la casa, escucharon lo final que dijo, este, Yao Cabrera estaba entre el grupo de las personas que van a ser detenidas, evidentemente él está en el último grupo, no sé qué habrá pasado después de todo esto, me imagino que en el transcurso del día va a salir cierta información al respecto del tema, ¿no? Pero ya con esto queda completamente aclarada la situación, Yao Cabrera no le pasó absolutamente nada, eso que vieron de los chavos en moto y todo esto fue otro de los montajes de Yao Cabrera realmente penoso, no sé, le repito, no tengo palabras para decirlo, para describir a este pseudo youtuber, espero que en esta ocasión realmente le den una lección a este chaval, que pues que le enseñen que realmente estar jugando con este tipo de situaciones, estar jugando con este tipo de temas, pues no este, bueno está bien, ¿no? Pero el tema del allanamiento es un poquito más complicado porque para que te allanen en tu casa, pues tiene que alguien le había dicho algo, lo habrán, digamos que por ahí le habrán torcido, como decimos aquí en México, de algo que esté haciendo por ahí Yao Cabrera que nadie conoce, aunque ya, o sea, se han dicho infinidad de cosas de este tipo que, pues yo creo, yo me atrevo a decir que probablemente sí las practica, pero esto no lo vamos a saber hasta más adelante, hasta que veamos más información que vaya surgiendo respecto al caso de Yao Cabrera y ojalá, realmente ojalá, espero que esto sea verdad y no sea todo esto un montaje de Yao Cabrera y que Prefectura se esté prestando para estas cosas, la verdad, espero que no sea así, porque hasta los mismos del noticiero tuvieron sus dudas al ver a ese jovencito grabando toda la situación, o sea, es complicado, pero ojalá, ojalá que realmente sea que sí, está pasando y que por fin ya le den un hasta aquí a este personaje. La gente que es de Argentina, que me ha contactado, me han dicho, mira Frank, esto ya es serio porque desde que ya haya entrado Prefectura a la casa de Yao Cabrera, es que hay algo más, mucho más que este tipo hace que nadie conoce, en fin, así lo vamos a dejar, ya sabes tú, si quieres mantenerte informado, no olvides suscribirte al canal si no te vas a perder toda la información que aquí vamos a estar sacando de este tema. Chicos, yo me despido, me tengo que regresar a mi trabajo, me despido, que tengan un excelente día y si el video te gustó, compártelo con tus amigos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye, gente.